¡Hola hermosos! ¡Buenas noches! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que se hayan divertido mucho el día de hoy con las actividades que prepararon los maestros. ¿Estuvieron padres? ¡Qué bueno! ¿Te gustaron, Gemma? ¡Uy, me encantaron! Estuvieron bien divertidas. ¡Qué bueno! ¿Ya están listas para otro cuento? ¡Claro! ¡Qué bueno! Muy bien, pues ya estamos listos entonces para escuchar otro cuento más. El día de hoy es de dos amiguitos muy peculiares. Pongan mucha atención, que tienen también un muy lindo metal. Sapo y Cepo, aventura de invierno por Arnold Lobel Sapo llamó a la puerta de Cepo. ¡Cepo, despierta! gritó. ¡Sale y mira qué maravilloso es el invierno! No saldré, dijo Cepo. Estoy calientito en mi cama. El invierno es hermoso, dijo Sapo. Sal y vamos a divertirnos. Sapo entró a la casa. ¡Va! dijo Cepo. Yo no tengo ropa de invierno. No te preocupes, te traje algunas cosas para que te las pongas, dijo Sapo. Le puso a Cepo un abrigo y se lo abrochó. Sapo le puso a Cepo unos pantalones y se los abrochó. Le puso un gorro en la cabeza y una bufanda en el cuello. ¡Socorro! gritó Cepo. Mi mejor amigo me quiere ahogar. Solo quiero prepararte bien para el invierno, dijo Sapo. Sapo y Cepo salieron de la casa. Caminaron por la nieve. Nos lanzamos cuesta abajo por la colina en mi trineo, dijo Sapo. No, yo no, dijo Cepo. No tengas miedo, dijo Sapo. Yo iré contigo en el trineo. Bajaremos a toda velocidad. Será emocionante, Cepo. Tú te sientas adelante y yo me sentaré atrás de ti. El trineo comenzó a deslizarse colina abajo. ¡Allá vamos! dijo Sapo. Saltaron sobre un montón de nieve. Sapo se cayó del trineo. Cepo siguió a toda velocidad dejando atrás árboles y rocas. Sapo, me alegro de que estés aquí, dijo Sapo. Jamás hubiera podido conducir este trineo sin ti, amigo Sapo. Cepo saltó sobre otro montón de nieve. Tienes razón, el invierno es súper divertido, Sapo. Un cuervo revoloteó cerca de él. ¡Hola, cuervo! gritó Cepo. Míranos a Sapo y a mí. Montamos en trineo mejor que nadie en el mundo. ¡Pero, Cepo! dijo el cuervo. ¡Estás tú solo en el trineo! Cepo miró alrededor. Vio que Sapo no estaba ahí. ¡Estoy completamente solo! gritó asustado Cepo. Y de repente... ¡Papá! El trineo chocó contra un árbol. El trineo chocó contra una roca. ¡Oh, no! Y ahora el trineo se incrustó en la nieve. Sapo llegó corriendo colina abajo. Sacó a Cepo de la nieve. ¡Lo vi todo! dijo Sapo. ¡Lo hiciste muy bien tú solo, amigo Cepo! No es verdad, dijo Cepo. Pero hay una cosa que puedo hacer yo solo. ¿Cuál? preguntó Sapo. Puedo irme a casa, dijo Cepo. Quizá el invierno sea hermoso. Pero la cama es mucho mejor. Y colorín colorado, este cuento se acababa. ¿Qué tal, hermoso? ¿Les gustó el cuento? Tu padre, ¿verdad? Muy divertidas las aventuras de invierno de Sapo y Cepo. Dos amiguitos muy diferentes, pero precisamente se complementaban por la diferencia de carácter que tenía carlos. ¡Qué bueno que les gustó! Y acuérdense, hay que respetar a nuestros amigos porque no son iguales a nosotros. Todos somos diferentes y tenemos que respetar la manera de ser de cada quien. ¿Ok? ¿Te gustó, Gemma? ¿Qué opinas? Claro, mis Yaya. Todos los amiguitos tenemos diferente manera de ser y nos complementamos unos con otros. Precisamente, Gemma. Ese es, ese es el mensaje. Bueno, pues entonces mañana nos vemos para otro cuento más. Y recuerden que el lunes ya regresamos otra vez a clases virtuales. Todavía vamos a tener clases a distancia. Pero estamos preparándonos con mucho, mucho entusiasmo porque ya los queremos ver. Aunque sea en la pantalla, pero los vamos a ver, ¿sí? Y muy pronto, pero muy pronto, vamos a estar muy cerca otra vez disfrutando de con nosotros. ¿Sí? Bueno, entonces hoy vamos a dar un beso y un abrazo muy grande a papi y a mami. Buenas noches y a dormir que ya es hora. ¿Ok? Y nos vemos mañana con otro cuento más. ¿Sí, Gemma? Claro, claro. Aquí nos vemos. Muy bien. Entonces, nos vemos mañana. Los quiero muchísimo y los extraño un montón. Ahí van. Muchos besos para ustedes. Bien. Me duele.